No te vayas a la cama sin tener con que soñar Que te espero un largo viaje y yo te puedo acompañar No me digas que no puedes, si a tu cuarto ya yo entré Me metiste con tu carne y en tu brazo yo soñé Y si nos vamos a la playa te haré el amor en un kayak Y si te gustan las estrellas seguro podemos bailar Pa' aprovechar este lugar, por cual un rayo en oscurito Que aunque los límites tan afuera nos hace daño si lo hacemos bajito Que no me digan nada, yo hago lo que hago Sé que no era mi sueño y lo tomé prestado Que digan lo que digan, yo no les paro bola Si estás aquí a mi lado, que no me hablen de hora que me voy a despertar No te vayas a la cama sin tener con que soñar Que los sueños no se cobran ni nos tienes que pagar No me digas que no quieres, si en los ojos se te ve Que me quieres a tu lado y te detiene un no sé qué Y si nos vamos a la playa te haré el amor en un kayak Y si te gustan las estrellas seguro podemos bailar Pa' aprovechar este lugar, por cual un brazo y un oscurito Que aunque los límites tan afuera no se hace daño si lo hacemos bajito Que no me digan nada, yo hago lo que hago Sé que no era mi sueño y lo tomé prestado Que digan lo que digan, yo no les paro bola Yo no les paro bola, si estás aquí a mi lado Que no me hablen de hora que me voy a despertar Que no me digan nada, yo hago lo que hago Sé que no era mi sueño y lo tomé prestado Que digan lo que digan, yo no les paro bola Si estás aquí a mi lado Que no me hablen de hora que me voy a despertar